Gracias por ver el video. Sobre el terreno ya conocido y confirmado. Hablamos de la necesidad de una opción ritual que hoy se le presenta, indudablemente al católico, frente a la situación que padece la iglesia. Frente a esta influencia del modernismo en la enseñanza misma de la iglesia, en los ritos, en la teología, convenía, diríamos, para evitar las imprecisiones que surgen de las fluctuaciones provocadas por el modernismo, afincarse en lo que ha dado resultado, con una larga práctica. Volver a los ritos que están hechos y realizados de conformidad con el credo, con lo que es el credo tradicional. Y no quedarse en estos ritos que por sus mismas fluctuaciones, por su inseguridad, no ofrecen una enseñanza clara, precisa y acomodada a las exigencias de la verdadera fe. Por eso convenía, frente a estas cosas, obedezco a las autoridades de la iglesia y entro en las fluctuaciones provocadas por la incidencia en la iglesia del modernismo, o me afirmo, o me afirmo aquello que es seguro, que ha sido transmitido por el magisterio tradicional, con perfecta seguridad. Este es, diríamos a ser, el carácter de la posibilidad de elegir entre una cosa u otra. Decíamos nosotros que la obediencia nos parece una virtud, efectivamente. No es, no es, pero es una virtud que está supeditada a la prudencia. No es una virtud que sustituya a la prudencia, sino que la completa, la integra, y de alguna manera está subordinado a ella. Se dice que la prudencia es la obediencia honesta a las órdenes del superior en la jurisdicción que le expropie. Para que esta obediencia sea honesta, el superior debe, primero, conservar su jurisdicción, estar en la jurisdicción que le corresponde. Y, en segundo lugar, no invadir un terreno que no es el propio, e ir más allá de aquella misión que en su jurisdicción le corresponde. Nosotros debemos obediencia al Papa, incluso le debemos reconocimiento, y lo reconocemos, efectivamente. Pero es indudable que no lo podemos seguir en algo que en sí mismo trae como consecuencia casi inevitable la pérdida de la precisión en todos aquellos ritos que transmiten los sacramentos, que son los que configuran la gracia, causas formales de la religión y de la iglesia. Esto es, en sí mismo tiempo, solicitamos esta atención que corresponde a los ritos, lo cual es el más importante y el principal de todos, es la misa. Entonces, esa seguridad, la misa, la da la misa que ha cumplido siglos, siglos en la tradición del iglesia. Y en los demás ritos que también han sufrido una serie de incidencias que no aseguran ni su claridad ni su precisión. Y luego, entramos en el terreno, que es sobre el cual nos vamos a extender ahora, propio de la teología. La teología también es una ciencia. Y corresponde que esta ciencia esté adecuada, hecha, conforme, diríamos, con el saber, con la sabiduría metafísica tradicional. Y aquí es donde vamos a introducirnos para investigar por qué debe conformarse a esa filosofía. Recuerdo que en cierta oportunidad, estando el padre Zepich, en Mendoza, él fue profesor mío, y tenía, y teníamos, obviamente, sobre el prestigio que tiene un viejo profesor, que además de ser un viejo profesor, era un hombre de una inteligencia, en particular, muy brisano. Y hablando, precisamente, de la noción de sustancia, dice eso, ha sido esperado. Y en esa forma, un poco despectiva, con que se explayan ciertos sacerdotes, cuando se sienten situados. En una altura, ante la cual nosotros, el resto de la población, somos simplemente unos meros espectadores, que no tenemos acceso a esa sabiduría. Yo me acuerdo que lo único que le dije es, bueno, vale el padre, efectivamente, es una noción filosófica. No es dogma de fe. No ha sido revelado. Pero ¿con qué la reemplaza? Cuando se trata de aclarar la consistencia de un dogma, como el de la trinidad o el de la transubstansación, ¿con qué noción la reemplazo? No, no, no. No, no, no. Absolutamente, ni me dio a entender que eso podía ser reemplazado con alguna noción, que era más adecuada, mejor ubicada en el contexto sapiencial de la teología, para reemplazar la noción de sus padres. Convenía indicar esto pura y simplemente con el objeto de decir, cuando una sabiduría ha cumplido en el curso de la victoria de la iglesia, todo una vaina de signos. No es fácil reemplazarla y salir a este encuentro con algunas novedades por el hecho puro y simple de que estas novedades son up-to-date, están al día, vienen, diríamos así, de algún modo, del acomodo con el mundo. Vamos a entrar a hablar un poco más de lo que es la teología para acercarnos a estas nociones fundamentales. La teología es una ciencia y la ciencia nosotros la definiremos de conformidad como lo hacía Santa Tomás, que es propio del sapiente ordenar. Es decir, la ciencia es algo que se refiere fundamentalmente a un orden inteligible, orden que puede estar dado en la realidad o orden que el hombre constituye, realiza en algunos aspectos de esa variada y compleja realidad. Cuando el orden es descubierto en la realidad, en la naturaleza de las cosas, se dice que la ciencia es especulativa o teórica. Los griegos usaron el término teórico para indicar este tipo de ciencia, este tipo de saber en que la estructura inteligible era descubierta en la realidad. Así, por ejemplo, cómo circula la sangre en el cuerpo humano es y lo hace de conformidad con un orden que está que está impuesto en la naturaleza. La ciencia que estudia, entonces, la circulación de la sangre es una ciencia teórica o es una ciencia especulativa. Es decir, que el término teórico en griego tiene una raíz muy significativa que es teo. Significa algo que ha sido hecho por Dios, por los dioses, por los que presiden el orden mismo del universo. Es un orden que el hombre descubre en la realidad y que lo descubre como procedimiento de este orden de la divinidad misma, de Dios. Esto es fundamental. Existen otros órdenes que el hombre realiza por sí mismo. supongamos el orden de nuestra conducta práctica que debe ser realizado y que constituye precisamente eso que los marxistas han impuesto a la moda de todo el mundo, la praxis. La praxis es el ordenamiento de los actos libres con el propósito de alcanzar una finalidad, un determinado objetivo para alcanzar una finalidad o un determinado objetivo. El hombre tiene que dominarse. Es decir, tiene que imprimir a la conducta un sello racional que se constituye sobre eso que llamamos la virtud. dicen que las virtudes gozan de una propaganda adversa en la actualidad. Se supone a veces como decía Anastasia de la Franza refiriéndose a las que se ganaban el premio de virtud en un momento determinado. Las virtudes parecen son con la la rapiña y se solo habitan en la ruina. De alguna manera constituyen entonces un elemento diríamos así del esnavo. Pero era una falsa noción de virtud. La virtud significa una fuerza propia del espíritu que se inserta en los movimientos del ánimo o del psiquismo inferior para ordenarlo y llevarlo al cumplimiento de un diseño que nace de la inteligencia y de la voluntad. Dicen que necesita virtudes tanto el que organice un asalto a un banco como aquel que se propone alcanzar el reino de los cielos. Necesita la virtud. No pueden distraerse como consecuencia de una mala ordenación de las inclinaciones apetitivas. Si el que está saltando a un banco se distrae porque pasa una chica demasiado linda indudablemente puede perder la posibilidad de lograr su objetivo de manera que tiene que dominar esos movimientos del ánimo si quiere alcanzar aquel propósito para el cual organiza su conducta. La ministra siempre es algo que pertenece diríamos así a la constitución anímica del hombre racional porque es el lugar en donde la razón asume la dirección del apetito y lo ordena hacia aquellos objetivos que la razón se propone. Pueden ser buenos o pueden ser malos. En este momento no nos interesa tal cosa. Nos interesa la fuerza espiritual que es requerida para poder dominar y lograr el ordenamiento de esas apetencias. Y este ordenamiento de las apetencias nuestras por la influencia que ejerce sobre ella la razón la inteligencia se llama precisamente orden práctico praxis. Quiere decir que la praxis entra todo lo que pertenece a la moral tanto personal como familiar como política. El orden político es un orden práctico. Ya veremos a ver cómo no es absolutamente y totalmente un orden práctico porque hay elementos poéticos que entran también en la composición del orden político como los hay también en nuestra conducta. ¿Cuántas veces nosotros para vencer una mala inclinación hacemos una serie de movimientos de actos de tareas o de faenas que son el resultado tal vez de una diríamos ordenación poética técnica para evitar caer en tentaciones de la vida. Leo me distraigo salgo voy a escuchar amigos que son un poco más edificantes que otros elugo aquellos que no son totalmente diríamos elementos estimulantes y así paro entonces ando en una serie de situaciones que me permiten eludir el encuentro con mis propias habilidades por medio de una serie de movimientos de subterfugio que la razón poética inventa. el orden práctico es asistido sí por lo que podríamos llamar las técnicas o los órdenes poéticos y aquí es donde estamos en estas otras ciencias que se llaman poéticas en griego no hay traducción uno uno le llama productiva otro le llama fáctica de cualquier modo en castellano cualquiera de las traducciones que nosotros encontramos puede producir equívoco yo creo que lo mejor es así como si hicimos de ciencias teóricas teóricas que es una palabra griega podemos usar la palabra poética para indicar este tipo de ordenamiento de las cosas o de nosotros mismos con orden o en la disposición de poder realizar una vida más cómoda más bella más digamos útil y buena la poesis abarca muchísimos aspectos de nuestra realidad porque es tan poético una chacra como es poético un poema o como es poético la organización de una empresa o como es poético la construcción del edificio todo eso entra dentro de la poesis dentro de esta estructuración de realidades hechas de conformidad con un orden que el hombre que el hombre primero concibe elucubra ordena en su mente y luego lo realiza en la práctica de manera concreta que el hombre está intenso sobre todo cuando uno analiza el mundo moderno y lo estudia así en un sentido más profundo empleando si ustedes quieren para ingresar en la historia todos los requisitos propios de la filosofía uno se da cuenta que hay un cambio fundamental en la concepción del universo a partir del mundo antiguo y del cristianismo con el mundo moderno para el cristiano había un mundo que estaba hecho por Dios en el cual el hombre ingresaba lógicamente el conocimiento de ese mundo hecho por Dios de ese mundo que es la obra del creador el conocimiento era tarea teórica porque se trataba de comprender un ordenamiento que tenía origen divino el hombre moderno es fundamentalmente demiúrgico es decir es fundamentalmente un hombre que concibe la realidad como poiesis no como teoría el mundo es lo que el hombre hace lo que el hombre organiza lo que el hombre construye sea en la interioridad del conocimiento adjudicándole la inteligibilidad la razón que no depende ya de Dios sino del hombre mismo que la pone en el acto de conocer o sea porque todas las faenas de su actividad en el mundo se le presentan como una obra de transformación de la realidad y por ende al mismo tiempo de transformación del hombre mismo importa destacar esto porque la configuración de esta manera de pensar que se inicia en el pensamiento burgués adquiere su total realización su compresión en el pensamiento de Carlos Marx Marx es el que ha codificado diríamos así de manera casi definitiva el pensamiento poético del hombre moderno y que lo ha convertido por antonomasia al hombre en un trabajador en un demiurgo del mundo que al construir el mundo en el cual debe vivir como en su casa la palabra está tomada de Hegel cuando dice el hombre para estar en su casa decía Hegel en francés no lo decía en alemán sino que empleaba la locución francesa para indicar que uno se encontraba en su casa para que el hombre se encuentre en su casa no solamente tiene que transformar la realidad sino que en el acto de transformar la realidad se transforma así bien se convierte en otro hombre ustedes saben pensar verán la asociación que hay acá entre el pensamiento cristiano que es tomado por el pensamiento moderno transformado secularizado laicizado y convertido en un pensamiento completamente distinto aquel que lo originó San Pablo habla de un nuevo hombre que es el resultado de la acción de la gracia con la buena voluntad que la toma como guía y norma se rige por ella y alcanza de esa manera esa transfiguración que nos cristifica que nos convierte en auténticos y dignos habitantes del reino de Dios todo esto desaparece con su orden sobrenatural y se convierte toda esta transfiguración toda esta acción transfiguradora de la realidad humana en el resultado de un esfuerzo puramente humano es el hombre el que transforma es el hombre el que se transfigura a sí mismo y se convierte en otro en el verdadero comunista en el verdadero socialista y vamos para no llegar a esos extremos en el verdadero democrático no lo han visto ustedes muchas veces como los buenos democráticos lo que mero van a pensar es que uno de nuestros radicales o uno de nuestros justicialistas tenga alguna idea de esta naturaleza en su cabeza pero la tiene dentro de la modestia del conjunto y de la cierta ineptitud intelectual dentro de la cual opera el crédito y por ahí dice por ejemplo de los que han perdido dirá todavía el país no ha aprendido esa democracia cuando aprenda la verdadera lección del agua que hasta se calaremos nosotros que somos los auténticos representantes de la democracia y aquellos que representamos nosotros acá lo que interesa destacar es esto y es el democrático indudablemente es una figura que aparece como un modelo en función del cual se rige la acción de estos hombres y que se va buscando transformar al hombre en ese modelo fastidia cuando el argentino movido por el sentido puramente pragmático que tiene vota al que le barrió bien la vereda vota de alguna manera a todos aquellos que en alguna forma decidan o vota a aquel que resulta el menos peor de todas las posibilidades que en ese momento se presentan en el conjunto de su vida pública Teresa va a destacar esto el mundo moderno pierde de vista la teoría no hay más teoría para el hombre moderno hay poiesis la organización del mundo se hace en función de esta faena poética que el hombre realiza sobre la realidad y al desaparecer la teoría desaparece junto con la teoría de la verdadera praxis el orden moral el orden ético en el mundo no solamente personal y familiar sino también en el político se lo tienen dos o tres cosas vamos a actuar sobre un modelo político un modelo es decir se está pensando siempre en la política como si esta fuera una capacidad o faena transformadora de la realidad humana y capaz de colocar al hombre dentro de un modelo artificial creado en los laboratorios de la política por los ingenieros del alma y no solamente el modelo el modelo familiar vamos a hacer un plan familiar es decir como si el hombre y el ángel no tuvieran una naturaleza que está constituida ya desde el comienzo que es faena propia de la teoría el conocerlo para luego poder organizar prácticamente la negociación de la conducta de un hombre y de una mujer que tienen que ordenarse mutuamente según las imposiciones que pertenecen a su naturaleza desde siempre porque está hecha por Dios se le hace creer a una mujer que es un hombre frustrado que en cierto modo todas sus condiciones son las mismas exactamente que las del hombre que sería el colmo de las desgracias para nosotros que todavía tenemos un reflejo de hombría el encontrar que aunque las mujeres son iguales a nosotros sería una desdicha porque indudablemente claro no podríamos acomodar casarnos con un hombre debe ser el colmo de las desdichas para uno sino precisamente en esta disparidad es donde están los elementos teóricos que pueden ser recogidos por el pensamiento para organizar la praxis la vida práctica propia de la acción familiar o los planes familiares que obedecen a una especie de ficción pura y exclusivamente artificial el apoyo es el que ha entrado en todas partes y no solamente ha entrado diríamos en el pensamiento profano ha entrado también en la teología ¿qué es la pretensión de unir a todas las religiones o todos los conastos de religión porque religión no hay nada si es ese contrato de la adhesión que Dios ha firmado con el hombre ese contrato no puede ser sino uno que si Dios si no Dios nos hubiera hecho nosotros un chiste lamentable las otras no son religiones cuando se las examina el judaísmo porque carece de la adhesión a Cristo que viene a coronar el esfuerzo revelado que se inicia con Abraham y culmina con Cristo el mahovetanismo porque es un retorno vindicativo y rencoroso a un judaísmo simplificado y no es otra cosa basta examinarlo verlo y las religiones paganas que son una mezcla de la religión primitiva con ciertas incidencias a veces diabólicas claramente denotadas dentro de ellas y que no constituyen todavía el acervo auténtico de la religión entonces la pretensión de un epumenicismo sincrítico es simplemente una pretensión poética que entra ahora diríamos así en la concepción de la teología y la deforma de todo porque le quita su constitución la va y terminada conviene pues que nosotros los cristianos al optar por la auténtica teología empecemos empecemos por examinar este saber este conocimiento para evitar precisamente que las incidencias del modernismo transfigurador y poético entre en la teología también como si se tratara de fabricar una nueva teología adecuada a la mentalidad del hombre moderno del hombre democrático del hombre de los derechos del hombre que exige indudablemente una teología adecuada a sus condiciones propias de él resultado de una invasión poética sobre la realidad decíamos en el principio y que las ciencias pueden ser teóricas prácticas o éticas lógicas cuando se trata del orden que establecemos nuestros conceptos para que vamos a dar los juicios los raciocinios las argumentaciones y también hay una quinta ciencia que no fue vista ni por Aristóteles ni posteriormente por Santo Tomás porque no había surgido el problema de la historia la historia es una ciencia aparte por lo que alcanzo a ver y acá no me voy a extender mucho sobre el asunto porque si alguna vez queda la inquietud pido que me pregunten más adelante y podemos extenderlo más por lo que alcanzo a ver la historia no es especulativo o teórico porque el orden histórico no es un orden que yo puedo descubrir en la realidad Aristóteles la consideraba directamente poética porque al orden yo tengo que hacerlo pero aquí es donde conviene establecer una pequeña distinción que la voy a dedicar a mi amigo José Fernando como habrá que es arquitecto es muy distinto crear un templo de conformidad con la forma en como el artista lo concibe que es recrear un templo que ha existido que se ha derrumbado pero sobre los datos que podamos recibir del cual yo puedo realizarlo otra vez de nuevo como se reconstruyó el Tantanó o algún otro templo antiguo no es igual en el primero yo actúo con toda la libertad de la poiesis en el segundo actúo yo de una manera que está superitada a una serie de conocimientos anteriores que me obligan a proceder de conformidad con ellos para que esta creación no resulte una cosa que no tiene nada que ver con aquello que fue es decir hay en el conocimiento histórico un aspecto que me está impuesto por los hechos que sucedían y a los cuales yo conozco pero indirectamente a través de la documentación y luego hay una recreación de una situación histórica que yo realizo de una manera poéntica así imaginativa también no olvidemos nunca que en los buenos historiadores la parte imaginativa es fundamental no se vuelve a recrear lo que sucedió lo que sucedió pasó y lo vuelve más pero lo que yo recreo en función de aquello que conozco es algo para que aquel que me vea de alguna manera también a su vez recree esa misma situación que yo le ofrezco pero esto es en parte poético y en parte diríamos fundado en conocimientos que me permiten obrar no con la absoluta libertad del poeta sino con una libertad limitada por los conocimientos anteriores ¿de qué modesto? entremos en lo que nos interesa la teología se dice que es un conocimiento teórico fundamentalmente pero también al mismo tiempo práctico tratemos de ver por qué puede un conocimiento ser teórico y al mismo tiempo práctico llamamos a un ejemplo tradicional hay en Isaías un es el proverbio que dice lo siguiente sus iniquilados le impidieron ver la verdad de lo revelado es decir que hay ciertas verdades y no solamente en el orden de la teología sino también en el orden de nuestra vida común que no lo podemos ver si no tenemos virtudes adecuadas que permiten la diazanidad del ojo diríamos que hay ciertos elementos pasionados que impiden observar algunas realidades impiden verlas piden observarlas tal como se presentan para poder verlas tal como ellas son tenemos que ordenar nuestras apetencias de modo tal que nos permitan una claridad en la observación que sin ese ordenamiento no lo tenemos a veces vemos las cosas pero las vemos de conformidad con los elementos pasionales que nos indican tales o cuales tales de esa realidad para poder ver en teología hay que estar ordenado hay que ser docil y francamente abierto a las instancias de la fe la fe es imposible sostenerla si uno no ordena la conducta de manera tal de que ella se convierta en un principio de vida en un principio de organización total de nuestra existencia por eso se dice que este conocimiento es teórico porque pertenece a un orden que yo no he inventado que el hombre no realiza que está propuesto por Dios y al mismo tiempo es práctico porque para vislumbrar ese orden para poder observarlo para poder conocerlo yo necesito estar en una situación de gracia de adecuación tengo que estar abierto a esos saberes y esa apertura solamente se logra y se obtiene cuando las virtudes sobrenaturales operan sobre nuestra naturaleza y nos hacen pasibles de ese conocimiento la teología pues es conocimiento esencialmente teórico pero subsidiariamente práctico porque exige también por parte de nosotros un cierto ordenamiento una cierta purificación de los sentidos que nos permiten ver que nos permiten observar aquello que la teología ofrece hay dos teologías a natural que es el conocimiento que naturalmente nosotros tenemos por pura razón de la existencia de Dios y de todos aquellos atributos que pertenecen a la divinidad y que la razón descubre fíjense ahí que no podemos los católicos negar la posibilidad de este conocimiento natural de Dios porque es verdad de fe determinada por el concilio vaticano primero que fue un concilio dogmático no un concilio puro y exclusivamente pastoral sino dogmático en donde se determinaron ciertas una de las que se determinó esto la razón humana puede alcanzar por su sola fuerza el conocimiento de Dios pero indudablemente alcanza un conocimiento que está limitado porque es un conocimiento por bien directa a partir de las cosas yo llego a conocer la naturaleza divina pero la conozco de manera indirecta no directamente tal como ella es en cambio en la teología revelada el conocimiento es más directo porque procede de conformidad con las revelaciones hechas por Dios acerca de su propia realidad pero estas revelaciones hechas por Dios acerca de su propia realidad constituyen el contenido dogmático de la revelación aquello que la iglesia custodia aquello que la iglesia tiene por misión conservar y enseñar para edificar a los demás y transmitirle ese saber lo que constituye el objeto formal la formalidad propia el orden inteligible que considera la teología es lo que ha sido revelado por Dios y forma la base de todos los dogmas que la iglesia diríamos custodia esto es fundamental cuando uno habla de ciencia se habla en primer lugar de ese orden que la ciencia descubre que constituye su formalidad propia lo que técnicamente se llama el objeto formado corto dicen los formado es decir que es el objeto formal terminativo allí donde termina el saber tomemos un ejemplo claro para que no nos confundamos el cuerpo humano puede ser estudiado como objeto material por la fisiología o por la anatomía ¿en qué se distingue la fisiología de la anatomía? en el aspecto que dentro del cuerpo humano considera una u otra la anatomía lo considera en sus constitutivos diríamos en sus partes elementales físicas que lo integra y la fisiología es un dinamismo entonces tanto el dinamismo como el constitutivo en sus partes elementales son los objetos formales de esta ciencia ahora ustedes distinguen esto lo ven advertirán al mismo tiempo que ese objeto formal que la ciencia aprecia en una realidad material determinada es iluminado por una luz es el chover por una luz determinada no van a creer que acá entramos en una teoría lumínica de tipo masónico y que hay algo mucho más simple sencillo si nosotros discutimos sobre si un animal tiene cuatro patas o dos patas la discusión culmina en la observación delito ¿a qué luz descubro yo que tiene dos patas o cuatro patas? a luz natural simplemente pero bueno que puede ser provocada por un instrumento en fin el microscopio el telescopio son provocaciones de la vista formal pero si yo digo por ejemplo que todos los radios de una circunferencia son iguales necesito ir a medirlos uno por uno o la definición de la circunferencia me permite deducir que son iguales que no pueden no ser iguales sin necesidad de medirlo ni de estar enseñando a todos los uno por uno porque eso sería imposible de realizar infinito entonces ¿a qué luz considero yo que todos los radios de una circunferencia son iguales? a luz racional es la razón la que me permite observar esos hechos hay ciencias que indudablemente tienen como elemento iluminativo objeto formal iluminativo la luz sin sensible la luz sensible que puede ser hecha a ojo de buen cuero o que puede ser hecha con instrumentos a veces muy difíciles de precisar pero que entran en las posibilidades de la observación y hay ciencias que son hechas pura y exclusivamente por la razón precisamente Aristóteles Platón aconsejaba que era fundamental para todo aquel que estudiaba metafísica lo que él llamaba dialéptica empezar con la matemática porque la matemática lo acostumbraba al ejercicio de la razón y lo acostumbraba a ver aquellos aspectos formales propios de la ciencia a la luz pura y exclusivamente del razonamiento y como la dialéptica iba a tener que manejarse con la luz pura y exclusivamente del razonamiento convenía que el razonamiento se ejercitara previamente en la matemática que se que hay cosas conviene aclararla para terminar la charla de hoy generalmente cuando una ciencia entra como elemento réptrix en la composición posterior de la filosofía suele hacerlo caer en ciertas simplificaciones propias de esa ciencia nadie duda de la capacidad de los ingleses para la observación y para haber formalizado la ciencia en general de la observación pero cuando han entrado en el terreno de la metafísica han llevado a la metafísica estas propias formas de conseguir que son las de la observación sensible uno tropieza a veces en un pensador que tiene su capacidad como puede ser Ockham que indudablemente cuando examina el ente como tal no puede de ninguna manera perder de vista al ente como cosa física como realidad física determinada y no entra en las dificultades de un análisis de una distinción en la estructura del ente que le permitiría haber alcanzado un grado de desarrollo más completo en sus conocimientos de la ontología o de la metafísica no tiene y la pregunta que nosotros nos hacemos ahora y es importante que se tenga todo esto cuando uno entra en el terreno de la teología importante es que sí que muchas veces uno saca verdades teológicas a partir de ciertas verdades universales de ciertas premisas de tipo metafísico o de tipo simplemente del conocimiento común vulgar todo hombre es mortal cristo era hombre luego cristo es mortal y si era mortal murió bajo el poder de pozo y pilardo yo tengo una verdad teológica a partir de una verdad universal de carácter antropológico o filosófico si ustedes quieren como quieran que pasa voy al revés a partir de una verdad teológica el hombre está hecho de imagen y semejanza de Dios y llegar a la conclusión mormónica de que Dios es un hombre y que sí los mormones consideran que Dios es un hombre y que está precisamente no sé en qué planeta momentáneamente porque a veces cambian de planeta según las informaciones nuevas que pueden haber recibido pero es un hombre que iba en un planeta determinado un hombre por supuesto todo poderoso etcétera etcétera pero un hombre porque toman la semejanza como un elemento de semejanza física es decir carecen de educación y de formación metafísica que es lo que les permitiría comprender que la semejanza con la realidad divina no puede ser de ninguna manera física sino metafísica sino precisamente a través de la inteligencia y de la voluntad este tipo de conclusiones a veces se hace por ejemplo para los musulismanes la omnipotencia divina está que puede hacer que un pecado no sea pecado o que un círculo cuadrado exista cosa diríamos que entre nosotros los católicos con todo el amor y el conocimiento que sentimos por la omnipotencia divina sabemos que no eso no puede ser ¿por qué? porque la omnipotencia divina es una omnipotencia inteligente no en vez no estúpida es una omnipotencia en donde precisamente el elemento del querer la voluntad está iluminada por la inteligencia que no pasa y entonces no puede querer absolutamente ninguna cosa que no sea profunda y hondamente inteligente no puede ir porque no puede haber en su propia naturaleza esa contradicción entre la voluntad y la inteligencia que nosotros la hemos heredado en alguna medida cuando se dice que somos hecho imagen de inteligencia de Dios es importante entonces concebir o tener en cuenta cuál puede ser la filosofía que nos permita introducirlo en el conocimiento teológico con ciertas posibilidades de aclarar el contenido de los misterios la iglesia siempre tuvo al doctor angélico como doctor común de la iglesia santo tomada quien de alguna manera es el que reivindicó el pensamiento realista de Aristóteles y lo llevó a su punto culminante podemos reemplazarla por otra Teilhard de Chardin tratar de hacerlo con un esfuerzo encomiable digno de ser tenido en cuenta tan digno de ser tenido en cuenta que en la historia influye mucho en algunos de los documentos pontificios en los cuales aparecen por ahí aisladamente algunas de las naciones descubradas por Teilhard de Chardin pero esto hablaremos en otra oportunidad ahora quedan ustedes dueños de la palabra para preguntarme algo que les permita aclarar lo que hemos dicho hagan otro doctor la voz que tiene bueno es una pregunta no tengo toda la voz que tiene porque en qué momento se da de manera clara y en qué personaje ese paso de la teoría a la poiesis de la teoría a la poiesis bueno pero los momentos hay que señalarlos siempre en la historia de esta manera gradual y transitoria ¿no es cierto? por ejemplo nosotros podemos señalar un momento Galileo en su discusión con la iglesia una discusión profunda que tiene raíz teológica teológica no es porque exclusivamente el puro se muero dice Galileo que la iglesia era un imbécil por ahí que dijo que no que se va a mover no la cuestión es que Galileo concibe el universo mundo como un mecanismo como un mecanismo si el universo es un mecanismo no queda lugar para la providencia yo con conocer el mecanismo y las leyes regulares que lo regulan basta qué necesidad tengo de imaginar que el universo está sostenido por una inteligencia y por una voluntad viviente que lo hacen otra cosa no un mecanismo a qué sería parecido dentro de la visión tradicional del mundo el universo a un discurso a un poema que está recitando en la era el que discurre y lo está sosteniendo sí de acuerdo con las leyes sintácticas y lógicas que rigen el discurso pero de una manera viviente de manera que puede alterarlo en un momento determinado si le da gana el mundo de Galileo no daba lugar a la providencia y el mismo decía que todos los conocimientos propios de la religión eran dicho sea forma vulga pensón sági y los que realmente conocían el aparato del mundo el mecanismo del universo podían prescindir de esos conocimientos en Galileo ya apunta ya de alguna manera este paso porque fíjese si el mundo es un mecanismo que está regido por leyes rigurosas de carácter matemático el mundo es un matema es una cosa matemática que la matemática puede penetrar en ella era un retorno diríamos así al pitagorismo pero la matemática es una ciencia que está hecha y formulada por el hombre cuando Kant examine de conformidad con lo que él aprendió en Newton este mecanismo del universo él va a deducir de aquí de que este mecanismo es una cosa creada por la inteligencia humana que es el universo en sí prescindiendo del conocimiento que tenemos de los frutos pero el universo que conocemos es este mecanismo y este mecanismo es la proyección de nuestra inteligencia es decir que el paso ya de Galileo a Kant a través de Newton esta configuración poética del mundo asome una decidida tenía que venir Marx y decir sí entonces si efectivamente nosotros somos capaces de configurar la realidad y hacerla a nuestra imagen y semejanza y crear en la realidad nuestra moral y crearnos a nosotros mismos porque toda la realidad es plástica como una materia dice que la idea que él tiene de materia no es una idea procera en vez materia es lo transformable y de acuerdo con la visión que tiene lo transformable es todo porque todo puede ser transformado por la voluntad humana por eso todo es materia y de alguna manera esto coincide con el pensamiento clásico porque para Aristóteles la inteligencia humana también es materia es materia en cual de una información determinada ahora Marx lleva esto a una proyección mucho más universal y al mismo tiempo menos distinguida menos sutilmente conocida en Aristóteles la idea de materia es compleja pero está muy bien distinguida en los distintos aspectos en que la materia se presenta y el mal no toda la realidad es materia y es materia porque toda la realidad es transformada y es el resultado digamos así de la actividad biológica del hombre así es donde culmina este pensamiento pero usted lo ve a través de todos los pensadores que van con anticipación desde Galileo antes porque todo esto empieza con los teólogos y usted me dirá bueno pero dígame señáleme un teólogo en el cual hay una caída de lo teórico en beneficio de los poéticos todos aquellos que han puesto la voluntad de Dios sobre su inteligencia ¿por qué? porque entonces han hecho del universo el atojo o el capricho de la humanidad incluso de la salvación dicen Lutero y Calvino ¿quién se sabe? que Dios quiere la dictadura divina pum está impuesta allí y se sabe es cierto que se sabe que Dios quiere no cabe ninguna duda es verdad pero hay la posibilidad de intervenir coadyuvantemente en esa salvación podemos con nuestros méritos contribuir claro pero eso está en esta razón una voluntad absoluta divina que obra dictatorialmente y tiránicamente sobre el universo y es reemplazada posteriormente por la voluntad humana y por una voluntad que obra también sobre el universo de manera transformadora generalmente todos estos movimientos empiezan con un error en teología y luego se expanden al terreno de la filosofía y entran posteriormente en el terreno de la práctica de la práctica política de la práctica familiar y de la práctica por eso conviene siempre fundamental mantener claro los principios que sirven para nuestra acción y para nuestro pensamiento y en Descartes se da de manera clara la cosa el cartesianismo es el que le pone cierta claro nosotros la guía que tenemos es Cristo a través de la iglesia no tenemos otra guía en este mundo todos los días leer el evangelio de San Pablo siempre conviene leerlo y releerlo porque es así donde está en el principio por el verbo el verbo la luz la luz luce en las tinieblas conviene leerlo y repensarlo siempre porque ahí sí no hay otra si eso no tiene sentido es lo real yo diría como era una canción que se cantaba por pato día loco como a vivir vamos a lo que se va a ver la verdad o la cosa tiene su sentido a la luz del cristianismo o es muy difícil de cobrir de cobrir las tinieblas ¿qué otro tinieblas tiene? es muy difícil porque nosotros tenemos esa luz esa luz que nos permite guiarnos en las tinieblas y no debemos permitir que se oscurezca porque nosotros entramos en la confusión hay algo que yo no lo entiendo no lo entiendo no me calza a mí acá dentro hay algo que no me calza dentro de lo que estamos hablando desde Galileo hasta el principio de Heisenberg hasta el principio de incertidumbre el universo es un mecanismo inteligente más o menos comprendido por el hombre cada vez menos porque cuanto más se profundiza más dudas surgen es tan perfecta la armonía que de ninguna manera deja de lado a la providencia al contrario la preafirma acá estamos razonando ¿no es cierto? tiene el razonamiento que tiene ser consecuente yo no digo que en este fulano o en aquel o en sultano puedan coincidir una concepción mecánica del universo con la noción de providencia pero en la medida en que usted insiste sobre una noción mecanicista del universo la providencia va quedando de lado porque no hace falta si nosotros si nosotros conocemos bien las leyes que rigen el movimiento de las cosas incluso surge en nosotros la idea de sustituir la providencia por medio de una ciencia providente que esté en alguna medida de servicio del Estado porque el misterio desaparece no hay más misterio los misterios están entre nosotros porque todavía nuestra ciencia no ha logrado penetrar del todo en cuáles son las leyes que rigen este o el otro movimiento pero no hay un misterio en sí que impida por lo menos el ideal a la ciencia penetrar en el fondo de esa realidad es decir aquí lo que se trata es de ver las líneas generales y lo que en un sentido general se va produciendo se va a producir la idea de que la ciencia puede sustituir la providencia de que un Estado organizado de conformidad con la ciencia puede atribuirse en sí mismo la idea de liberar a los hombres de salvar con la ciencia